No podía aguantarlo, el peso caía sobre mí, todo comenzó una noche, una noche eterna, nunca se acababa, hasta que una llamada murió en mi mente. Permaneció aquí, durante una buena temporada, la llamada me mató. ¡Pu! 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 ¿Sí? ¡Ya llega la muerte! ¡Pu! 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 ¡Joder! Espero que sea una broma pesada. Joder, pero menuda broma. Tengo que irme de aquí. ¿Eh? ¿Pero qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¡Pu! 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 Creería que te morirá. Creería que estoy muerto. 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 ¡Ah! ¡No! Aquí hay un día precioso. Sé que las cosas mejorarán. Si yo quiero a mi mami, si yo quiero a mi mami. No querrás hacerle daño a nadie. Pero lo hago. Y lo siento. No puedo parar. Quiere que me vayan. Los espejos son más divertidos que la televisión. Pero él no lo sabe. Puedo operar a mi mami. Puedo operar a mi mami. No lo quiero. No, no. No, no.